Procide la salsa musical, otro éxito del momento, con el combo de la salsa, los Arcoiris, Samuel Vallejo y Danilo Vergara, juntos en la descarga Sin Amor, otro éxito musical de El Monumental Tamayo. Por el amor que tuve un día, llora que llora el alma mía, por culpa de una traición, en mi pecho siento un dolor, oye mami un dolor profundo, como prosigo en este mundo, si me dejaste sin amor, sin amor. Sin color y hasta sin sabón. En mi pecho siento un dolor, oye mami un dolor profundo, como prosigo en este mundo, si me dejaste sin amor. Este es el preludio. Verdaderamente, totalmente, espáticamente, sensacional. ¡Gracias! 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 Gracias.